Es otra ocasión para nosotros de sumar y seguir con lo que estamos haciendo y yo creo que el público se merece todo eso y además yo creo que ellos también van a estar con nosotros hasta el último minuto. Entonces es una ocasión para nosotros sumar y seguir con nuestro camino. Entonces es como tú lo sabes un partido igual decisivo como los demás y vamos a intentar hacer el máximo posible para sumar los tres puntos. Si tú trabajas tú puedes conseguir cosas y puedes mejorar y siempre a mí me ha enseñado eso y lo que trato es que si como algo lo que me gusta de toda la vida entonces estoy mejor. Lo hicimos hasta ahora fenomenal. Yo creo que estamos muy bien en la liga, estamos en la final de la Champions pero esto al final no significa nada porque todavía no hemos ganado nada. Trabajamos muchísimo para eso, nos queda tres finales de liga y nosotros vamos a intentar empezar por la primera que es mañana y pensar únicamente en el partido de mañana. Nosotros de todas formas jugadores seguros y lo que nosotros queremos y pedimos es a la afición a las mismas cosas porque ellos hasta ahora han sido fenomenal y yo creo que nosotros vamos a necesitar solo eso, la ayuda de todo lo que quiere a este equipo, a este Madrid y nada más. Su trayectoria ha sido tremendo, ha sido espectacular aquí en este club, yo creo que ha pasado diez años donde él ha hecho cosas fantásticas y ahora no te estoy hablando diciendo eso que lo que va a pasar el próximo año porque esto no te puedo decir y me concentro únicamente en el partido de mañana. Y luego por el partido de mañana Pepe no va a estar porque todavía se resiente de la molestia en su costilla. Los tres partidos son muy difíciles, bueno el primero el de mañana contra Sevilla que como tú decías siempre han estado encima en la tabla, muy alto y yo creo que es un equipo muy bueno. Pero los tres partidos va a ser muy complicado porque vimos también lo que están haciendo el Celta y lo están haciendo también muy bien y luego el Málaga que está en un momento también de forma impresionante. No he esperado este día para saber lo que hace Karim y lo que es Karim. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo y para mí es impresionante como jugador. Luego la verdad es que le pedimos y siempre le vamos a pedir a Karim de diseñar muchos goles porque es el 9 de Real Madrid. Aparte su gol, porque me interesa su gol, pero me interesa más lo que hace aparte con sus compañeros que se asocian con los demás. Porque luego tenemos a Cristiano para meter muchos goles, tenemos también a Moata, tenemos a muchos jugadores que pueden también diseñar. ¡Gracias!